www.cdc.com.ar www.cdc.com.ar Perdona, ¿tienes fuego? En serio que me mueves por dentro. Como si me bailasen los órganos y de repente el estómago empezara a latir, el corazón a digerir. Me juro que no me había sentido así en la vida. Yo nada más duro porque volvíseis, ¿eh? Hija de puta. Pues lo vamos a intentar. Ya, ¿no ha sido cosa tuya? Sí, viste conmigo, polvorón. Chupa, chupa un poco. Así práctica para la noche de boda. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 8 años. ¡Yo os declaro maricón y maricón! El amor en los reales no existe. Pero como un virus. ¿Qué mundo iría mejor con románticos como ustedes? José, lo siento. ¿Te gusta este? El tío. ¿No? Yo te busco otro. Te busco otro. Yo estoy aquí por ti. ¡Para! ¡Para! Esto está lleno de sucio marica. ¡No! 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 ¡No!